Oye la rutina y el sabor Por este ritmo caliente se ve en la calle es popular Ritmo que gusta a la gente y que a usted le va a gustar Oye la rutina, oye le vacila 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 Díselo Willy Alambrito dulce mamá Oye la rutina, oye le vacila Alambrito dulce mamá Oye la rutina, oye le vacila Oye la rutina, oye le vacila Oye la rutina, oye le vacila Oye le vacila Oye la rutina, oye le vacila Oye la rutina, oye le vacila Oye le vacila Oye le vacila